Bien, bien, va uno por otro, entonces aquí lo hacemos, este nuevo virus, este viene así como si fuera el de la escuela, ya es que te mandan este tipo de proyectos. Así, es como una especie de rombo, ajá, exacto. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien Por Dios Eso es todo Listo